Solo en falabela.com Mi espacio es mi metro cuadrado, donde hago lo que quiero, donde los metros no importan. El lugar que guardo solo para mí, el que comparto de vez en cuando. Mi espacio no tiene límites, se adapta. Ahora en falabela.com encuentras más de 1500 muebles para tu metro cuadrado. ¡Gracias!